Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Ultra Impact Bienvenidos amigos para el canal y a un vídeo en el cual voy a dejarme llevar, ¿vale? Hoy no me he preparado nada, simplemente quería hablar de lo que ha sido esta primera semana del jueguito No quería hablar de mis primeras impresiones y de mis sensaciones en los primeros días Porque al final, quiero decir, tanto como creador de contenido como persona a la que le puede el hype en muchísimas ocasiones Yo creo que los primeros días todos estamos emocionados con un juego y somos bastante incapaces de ver de los puntos negativos No creo que sea mi caso, yo ya me he apuntado unas cuantas cositas de las cuales quiero hablar en otro videíto Haré otro videíto en el cual hablaremos sobre los puntos negativos del juego Y también sobre puntos positivos o puntos a mejorar dentro del juego y mecánicas que me gustaría que implementasen Eso serán todos en vídeos más adelante, así que no dudes en suscribirte al canal que se agradece una auténtica barbaridad En esta semana el crecimiento del canal ha sido, pues bueno, muy diferente a lo que estaba ya acostumbrado Ya sabéis que llevo un tiempo muy estancado y esto es algo que es así y lo tengo que reconocer Y aquí como creador de contenido me interesa muchísimo este tipo de juegos, me interesa muchísimo estas primeras semanas Al final mucha gente va a entrar al juego y dentro de una semana no lo va a jugar, o de dos semanas, o de un mes A mí me interesa la gente que se queda, la gente obviamente que viene durante esa primera semana de lanzamiento Se agradece y obviamente que vean el contenido se agradece una auténtica barbaridad Pero sobre todo obviamente a mí la que me va a interesar, como persona a la que le interesa el juego Y que quiere que el juego progrese, porque ahora os lo diré, pero os lo adelanto desde ya Me ha encantado, era el sopro de aire fresco que necesitaba y sobre todo me da vibras old school De otro tipo de juegos que sabéis que me enamoraron y que me metieron dentro de este mundillo de los juegos gacha Así que sin más, insisto, suscribiros al canal si os interesa, os animo a que continuéis con el jueguito Hay mucha gente que ya me está diciendo, pero os quedan muy pocos recursos una vez terminas las primeras misiones No sé qué, yo creo que eso ya es más por mal acostumbrarte a que te lo den todo mascado Que te den un montón de recursos, sí, sí que es cierto Una vez hayas terminado las misiones de la campaña, del inicio que se acaban El hecho de que tengas más drop, etc Pues se va a notar que vas a avanzar un poquito más lento Sin embargo, ya sabéis que no he metido ni un solo euro De lo cual estoy muy orgulloso También me gustaría hacer otro videito hablando sobre mi situación con este tipo de juegos Porque, os lo he dicho en alguna ocasión, os lo he dicho en los directos Para mí, creo que he llegado a tener adicción, a llegar a la ludopatía Con algunos juegos, en particular ya sabéis, con Grand Cross Por eso, a lo mejor le tengo tanta tirria Que sigo jugando, hay mucha gente que está preocupada Que haces, si no has vuelto a dejar a Grand Cross Que no, que sigo jugando Pero obviamente, pues bueno, me llama mucho más la atención esto Y me gusta muchísimo más, al ser de una serie que me gusta Y obviamente, pues bueno, un soplo aire fresco, como os mencionaba Al final, Grand Cross es el rey actualmente de los gachas Junto con Dokkan Battle Pero, una cosa no quita la otra Prefiero mil veces esto Tenga más, menos, el triple, el doble de visitas Lo necesitaba De igual manera, os tengo que dar las gracias Porque durante esta primera semana habéis apoyado un montón los vídeos Ya veremos si esto se mantiene De hecho, en los últimos días ya he visto que ha empezado a bajar un poco Desde hace un tiempo, no me fijo en los números Hago contenido por amor al arte Y porque me gusta, porque me apasiona hablar sobre cosas que me gustan Y compartirlo con gente a la que le gustan las mismas cosas que a mí Que es en este caso el anime En este caso, pues, My Hero Academia En otro caso será One Piece, Naruto, etc Es algo que me apasiona Poder hablar con gente que tiene los mismos gustos que yo Y me da igual el dinero que me dé Las visitas de los vídeos de YouTube las veo Porque es inevitable, creo que no tengo forma de esconderlo Pero lo que es la gente que hay en los directos Yo ya hace mucho tiempo que no sé cuántos hay Y no lo quiero saber Porque no lo quiero saber No me gusta saber cuánta gente hay en mis directos Porque me da ansiedad Tanto si hay muchísima gente como si hay poquísima gente Sobre todo si hay poquísima gente Al final, pues uno se acostumbra a ciertos números Por desgracia Y cuando baja de esos números, pues Le dan un golpe de realidad Que realmente en muchas ocasiones duele Me estoy abriendo hacia vosotros Me estoy abriendo totalmente hacia vosotros Y yo creo que lo necesitaba Hablaré sobre mis temas personales Seguramente en otros videitos Porque al final, pues bueno Tampoco es cuestión de ponernos ahora sentimentales De nuevo Sí, ahora vamos a empezar a conseguir menos recursos Pero el inicio yo creo que ha sido muy bueno Te dan un montón de recursos Un montón de drop extra Y ya veis que sin haber metido ni un solo euro Un equipo completo Seis unidades en este caso Un equipo completo sería cinco Pero bueno Seis unidades UR Totalmente al 80 Y ya me estoy empezando a subir personajes SR Claro Si en lugar de lo que he hecho yo Que ha sido ahorrar Que tengo ahí esas 3600 gemitas Lo que has hecho tú Ha sido sacarte 14 millones de personajes UR Pues a lo mejor tienes problemas Para subirlos a todos Yo, pues bueno Como no he tirado tanto Por suerte No he necesitado tirar tanto Pues ahora Tengo muchos recursos Stackeados No los de subir de nivel Porque me los estoy gastando En subir personajes SR Los cuales también me encantan Me enamora también Y esto me recuerda muchísimo Al OPTC Otro juego de Bandai Que hace que los personajes Que no son De la rareza más alta Tengan una importancia muy fuerte Y que sean muy buenos Y aquí En este juego Vuelve a ser así Todos los personajes SR Tienen sus mecánicas X Y sus mecánicas únicas Que esto es lo que Realmente me flipa Y obviamente Pues los convierte todos En En Básicamente Posibilidades Más que Más que buenas Para vuestros equipos Ya sean PvP PvE Etcétera De los SR Ya no lo sé De los SR No tengo Buenas reviews Pero de los SR Ya os digo yo Que la mayoría de ellos Os pueden hacer un muy buen papel Son mucho más sencillos de subir Y sobre todo Para el coleccionismo Que es lo que sería Sobre todo Desbloquear sus Awakens Splash Art especiales Etcétera Pues yo creo que Que os va a tirar Bastante mejor ¿No? Así que Encantadísimo Con el lanzamiento Una semana increíble Una semana súper divertida Con un montón de apoyo De nuevo No sé cuánto Porque Ya No me gusta ver Cuánta gente tengo Por los directos Etcétera Pero igualmente Súper agradecido Por fin Interacción con el chat Gente animada Incluso yo animado Con el juego Que estoy jugando Que con el de Strongest Hero Ya era incapaz De estar animado Me esfuerzo con Grand Cross Pero de nuevo Me gusta mucho el juego Pero la serie No me gusta tanto Pues obviamente Tenemos nuestras carencias Hemos tenido mucho que hacer Un evento De lanzamiento En este caso El evento de Tal En el cual Nos van a dar un montón De recursos Y este tipo de eventos Serán rotatorios Pues ahora tenemos El evento de Nejire Y Urenaka En el caso pues Para conseguir La memoria De los Lurkers Pero más adelante Tenemos un evento En el cual farmeemos Un Endeavor O un evento En el cual farmeemos Un Kirishima Etcétera Este tipo de cosas Me gustan mucho Y me recuerdan demasiado Al Blazing Y es que Poder farmear Algo como tal Que luego te quedes tú A mi es algo Que me flipa ¿No? El Grand Cross Me encanta Y me parece una maravilla Pero siempre Pegué esa carencia Siempre tuve clarísimo Que si algo fallaba Del Grand Cross Es que No farmeas Para conseguir algo Farmeas para conseguir Recursos Que luego Puedes utilizar Para mejorar A tus personajes Pero no hay ninguna forma De conseguir personajes Porque sí No hay un evento En el cual puedas entrar Y farmearte A tu propio personaje Al que te guste a ti Y ponértelo al tope Si realmente Te esfuerzas en el evento No hay Ese tipo de eventitos Y aquí Los vuelvo a recuperar Que era una de las cosas Que más me gustaba Del Blazing Poder tener Mi box De personajes Free to play Etcétera Y bueno De nuevo aquí Lo volveremos a disfrutar ¿No? De nuevo una tienda Súper súper chula En el cual hay un montón De recursos Para subir personajes Que si algo Me tengo que quejar Del juego Es que Te pide Muchos materiales De aquí Muchos materiales De allá Y te marea mucho Porque tienes que ir A distintas stages Y eso es algo De lo que no me termina De gustar Pero bueno Sobre todo Como los inicios En todos los juegos Al principio Te falta de todo Y luego Te sobrará de todo Así que yo confío En que más adelante Pues este tipo De problemas Y este tipo De sensaciones Tan molestas De tener que ir De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Yo creo que Que no las tendremos ¿No? Y sobre todo Pues bueno Muy bonito Muy chulo Splashards Volvemos a la temática 2D Si in-game es chibi Etcétera Hay mucha gente Que se está quejando De que in-game es chibi Da igual Mirad que preciosos Son los Splashards Mirad que chulos Cada personaje Tiene sus propias pasivas Cada personaje Tiene sus propias habilidades De nuevo Algo que también Me flipa de este juego Es que los personajes Son lore friendly Yo que se Pues respetan Lo que son las mecánicas De los propios personajes Para hacer las mecánicas De los propios personajes In-game ¿No? Respetan al anime Para crear el juego Y no se lo inventan Absolutamente todo Yo que se Todoroki Quema Congela Obviamente ¿No? Por ejemplo Kaminari Electrifica Es el único personaje Del juego Que actualmente es capaz De electrificar Nuestro querido Mirio Provoca confusión A los rivales Gana evasión Ya sabéis Pues bueno Todo relacionado Con su Quirk Obviamente Hay algunas mecánicas De algunos personajes Que no tienen tanto sentido Yo sé Por ejemplo ¿Por qué un Arakakura? No sé Llevará un botiquín En lo que sería El traje No lo sé Pero bueno También tiene que haber Personajes support Y no todos los Quirk De los De los héroes Y de los villanos En My Hero Academia Pues bueno Son capaces de curar Falta una Recovery Girl Por ahí De hecho estoy seguro Que en algún momento saldrá Me encantaría tener A ese personaje Para estar ahí dando besotes A los nuestros Que sé que tenga Incluso una Ultimate De curación Porque no hay ningún Personaje dentro del juego Por lo menos De los UR Eso lo tengo clarísimo Que tenga una Ultimate De curación Todas son Ultimates De daño Y pues una Ultimate De curación También sería bastante Interesante Y quién menos Que Recovery Girl O quién más Que Recovery Girl Para ese tipo De habilidad Así que poco a poco Iremos encontrando Muchas más unidades Faltan un montón Y ya hay un montón Hay muchos URs Hay muchos personajes Que no tienen su versión UR Y que sí que tienen Versión SR Hay incluso Algunos personajes Que ni siquiera tienen Aún su versión SR Lo cual me ha llamado Realmente la atención Que si no recuerdo mal Es Ojiro Que de hecho No sé ni siquiera Si tiene su versión R Porque si no la tengo Me extrañaría mucho Que la tuviese Se han olvidado Ojiro Para hacer este juego Se han olvidado Posiblemente el mejor personaje De My Hero Academia Un señor que su poder Es tener la cola gigante ¿Quién no querría Ese superpoder? Yo creo que todos Querríamos tener Una cola gigante Vamos Estoy 100% seguro Y luego pues bueno El sistema de memorias No me gusta Que estén unidas Que haya banners De memorias O sea que haya banners En el cual Estén salgan las memorias Y los personajes Creo que estaría mejor Si las separasen Que en un banner Te puedan salir memorias Y en otro banner Te puedan salir personajes Pero también es cierto Que eso te haría Tener que tirar el doble Esto pasa por ejemplo En el Genshin En un banner Te van a salir Los personajes Y en otro banner Te van a salir las armas ¿Qué es lo que pasa? Que en el peor de los casos Vas a tener que tirar Un pity a personajes Y un pity a armas Aquí tienes la oportunidad Aquí tienes la oportunidad De que en una sola tirada En una sola tirada De 10 Te salgan las dos cosas Del banner Y eso pues bueno Tiene sus puntos positivos Y sus puntos negativos En mi cuenta secundaria Llevo buscando a Negire Un montón de tiempo Y me han salido Más memorias Que yo que sé Y me han salido Muchos más URs Que yo que sé Al final pues bueno Eso ya depende de la suerte Y no es cuestión De quejarse el juego Pero sí que es cierto Que no sé hasta qué punto Me gustaría que las memorias Que son estas cartas De estadísticas Que le añadan pasivas A tus personajes Estarían separadas En otro tipo de De tipo de invocaciones Vaya Igualmente súper bien Como persona coleccionista Que soy Me flipa Insisto Cada personaje Tiene sus dos splasers Que esto es algo Que no mucha gente sabe Pero todos los personajes Incluidos los SRs Si vas aquí A hacer el ability board Y subes a estos personajes Vaya Vas a Vas a poder desbloquear Otros splasers distintos Por ejemplo Mineta lo que hace es llorar En este splasers Lo que hace Mineta Es llorar Y a ver si lo puedo sacar Porque me hace bastante ilusión Y de hecho Pues bueno Los personajes SRs Son bastante más sencillos De farmear Como estáis viendo por aquí Mientras que los URs Tienes que llegar hasta el 6 Con los SRs Solo tienes que llegar hasta el 4 No sé Me gusta Me gusta muchísimo Y de nuevo Como coleccionista Y como fan de Boku no Hero Academia Que soy Como muchos de vosotros Pues yo creo que Que este es el juego definitivo Para los jugadores de My Hero Academia Tuvieron en Smash Tab Que en su momento Mucha gente estaba contenta Yo no lo probé en su momento En Smash Tab The Strongest Hero Ha sido un completo fiasco Aún así Pues bueno Estamos pendientes Para ver si se soluciona De alguna forma Por lo menos que sigan Metiendo más héroes Y podamos jugar Con cosas distintas Porque el juego es divertido Pero No es un buen No es un buen desarrollo De videojuego El de The Strongest Hero Y luego aquí Yo creo que Que es perfecto La verdad Es perfecto A conseguir a tus personajes favoritos A hacer estrategias Jugar PvP Jugar PvE En distintos eventos Conseguir distintas recompensas Insisto Esos personajes farmeables Más recursos Para chetar Más aún a los tuyos No sé Un montón de cosas que hacer De día uno Obviamente Esto no debería haber sido así Porque ya sabéis Que empezamos con todo El contenido de la JP Yo creo que hubiese estado Bastante mejor Un lanzamiento más Relajado ¿No? Tiene sus puntos buenos Sus puntos malos Como todo ¿No? Pero de verdad Que estoy enamorado Del juego Súper 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 Contento Y con muchas ganas De ver hasta dónde Puede llegar esto Vais a tener muchísimos vídeos De verdad Incluso si el juego Pues ya no está apoyado Por lo que sea Por X o por Y Pues ya no le interesa Tanta gente El hype Del lanzamiento A lo mejor ya se ha pasado Me flipa Me flipa Y lo vais a tener aquí Y ya está Así que nada más Si te ha gustado el vídeo Pues agradecería Que le deses un like Que lo compartieses Con tus colegas Con tus amigos Que básicamente Pues bueno Les pases el videito por ahí Que te suscribas al canal Que vas a tener Una barbaridad de contenido De este Y de muchos otros juegos Que llegarán más adelante Que espero que me hypeen Tantísimo como este Y nada más Espero que te haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!